Bien, este vídeo es una explicación sobre el uso de informes personalizados dentro de una práctica denominada práctica 4 para la redacción de metodología y resultados de datos simulados para la asignatura de biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, tengo este portal de entrada para la edición del semestre número 2 de 2023 para la asignatura de biogeografía y dentro de este portal voy a ir a la sección de prácticas y en esta sección de prácticas, en este repositorio de prácticas, tengo el que he comentado, de la práctica número 4 sobre redactar metodología y resultados de ecología numérica. Voy a centrarme específicamente en mostrar cómo se desarrollaría esta práctica intentando hacer lo menos posible una visualización de código, voy a simplemente mostrarlo y las partes claves del código, sobre todo de funciones. Esta práctica consiste fundamentalmente en redactar esto como pone aquí, una metodología y unos resultados de ecología numérica usando las funciones específicas y análisis concretos que se hacen en ecología numérica. Voy a centrarme únicamente en tres tipos de análisis de ecología numérica, que son análisis de agrupamiento, análisis de técnicas de ordenación y análisis de diversidad combinado con unos análisis de agrupamiento abreviados. La idea es procesar unos datos simulados con esas tres técnicas y añadiendole un conjunto de análisis exploratorio al inicio. Voy a tomar mi informe. Cada estudiante tiene un informe asignado, es un HTML que es desplegable al completo y puede verse código por un lado, gráfico por otro, algún poco de texto, pero realmente el objetivo de la práctica fundamentalmente es que cada quien redacte metodología y resultados con esos datos simulados sin necesariamente tener que pelearse con código y por lo tanto la mayor parte de los informes personalizados están, la mayor parte de ellos vacíos de texto con muy poco texto y con una profusión enorme de tablas gráficos y demás. Bien, estoy abriendo el mío, como si yo tuviera mi propio informe personalizado asignado, notar, te pido que notes en concreto que tienes unos bloques de código que puedes desplegar de manera particular cada uno de ellos y a su vez en la parte superior de todo tienes para poder desplegar todos los bloques de código de manera masiva con un solo clic, todos los bloques de código quedarían desplegados o ocultados. Si quieres ver cada tabla o cada gráfico o cada análisis cuando se hace, pues lo puedes ver de manera separada por cada uno de los botones de code que están en el lugar que corresponda. Aquí hay un índice en la parte izquierda y puedes ir a cada una de las secciones de análisis por relatoria de datos, análisis de agrupamiento, técnicas de ordenación y análisis de diversidad yendo por ese índice. Empiezo por la parte inicial, sobre todo, bueno, la matriz de comunidad. Yo lo he explicado muchas veces, así que no hace falta que profundice. La matriz de comunidad, la típica matriz que tiene en columnas las especies, en filas los sitios. La idea fundamental es que como vamos a trabajar con datos de comunidad que son de incidencia o de presencia-ausencia fundamentalmente, pues la idea es que las matrices de comunidad, en ese caso son de ceros y unos. Esas son matrices de comunidad simuladas, las que están trabajando ustedes como estudiantes, si me estás viendo, si estás viendo este vídeo como estudiante y estuviste colectando datos de hormiga en el campus de la UAS, pues tu matriz de comunidad va a ser exactamente igual a esta. Una matriz de ceros y unos en donde las especies que vas a tener, las vas a tener en columnas y los sitios en filas. Significa en el sitio 1, o el hexágono 1, como trabajaste con hexágono, ¿no? En el hexágono 1 la especie 1 está ausente, la especie 2 está presente, la especie 3 está presente, porque tiene un 1 y así. La lista de especies te la genero en una tabla independiente y cada una de ellas tiene su bloque de código, que tú puedes ver cuando se cargan, por ejemplo, este es el bloque de código que carga la matriz de comunidad, todos los paquetes que se cargan, funciones asociadas, etc. Bien, si los quieres ver, ¿ok? No te animo a que los veas mucho, la verdad, simplemente para que sepa que están ahí, ¿no? Como doy muchos cursos de R normalmente, pues cuando quieras pelearte con R a fondo, o con Python en su momento, pues los cursos que doy te ayudarán en ese sentido, ¿no? Una tabla para tener la lista de especies, la lista de especies también podría ser una tabla, no podría, no tenía que ser necesariamente una tabla, se podría generar como una lista separada por comas, por ejemplo, y ya está, ¿no? Y esto es una tabla resumen que sirve para hacer una parte exploratoria inicial, en cuántos hexágonos, en cuántos sitios aparece la especie 11, en cuántos sitios aparece la especie 3, y está ordenado en orden descendente, en función de en qué sitios hay más incidencia de cada una de las especies o menos, ¿no? Está ordenado en orden descendente, es decir, desde la especie que más incidencia tuvo, es decir, la especie que más presente o la especie más común, hasta la especie más rara o menos común, ¿no? La 10 es la más rara porque solo apareció en 6 hexágonos de los 15 que tiene esta matriz simulada. También hay una tabla siguiente que es la riqueza por sitio, desde el sitio más rico hasta el sitio menos rico. Los 4 sitios más ricos tienen la misma riqueza, 10 especies, y el sitio más pobre o menos rico es el sitio número 3, o el hexágono 3, supongo que estás trabajando con hexágono, que tiene solamente 3 especies. Por otro lado hay un gráfico de mosaico, que suelo poner también en mis análisis exploratorios, estoy ahora mismo concretamente en la parte de análisis exploratorios, y este gráfico de mosaico es un gráfico que se parece mucho a la matriz de comunidad, pero de manera gráfica. En lugar de tener además las especies en columna, las tiene como si fueran renglones o filas, y en columnas están los sitios, ¿no? Bien, y bueno, donde está rojo la especie está presente, y donde no está rojo la especie está ausente, ¿no? O bueno, no detectada, que no es lo mismo que ausente, ¿ok? Luego hay un paso extremadamente importante, si trabajas con... Bueno, no importa que trabajes con datos de abundancia, como que trabajes con datos de presencia-ausencia, en este caso estoy trabajando únicamente con datos de presencia-ausencia, lo más importante en este punto es que hay que hacer una transformación. Muestro cómo se hace esa transformación, sobre todo la función clave, que es la función decostant, pertenece al paquete vegan, y esa función transforma la matriz de comunidad, por un método llamado Hellinger, en una matriz que puede utilizarla en análisis posteriores, en donde lo que importa es realmente calcular las distancias, por ejemplo, Euclidean, ¿no? Con una transformación Heliker esto es posible, ¿no? Sobre todo también cuando tienes datos de presencia-ausencia esto es extremadamente importante, pero cuando tus datos son también de abundancia, esta transformación también es importante, es un paso que es relevante hacerlo, ¿no? Y esta transformación lo que permite es hacer, aplicar análisis posteriores que se basen en distancia, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de transformaciones que puedes estudiar con calma, ¿no? Tengo vídeos en mi canal de YouTube, Pelempito1, hay unos vídeos dentro de una lista que se llama Ecología Numérica, en donde explico en qué consiste la transformación, sobre todo uno de los vídeos en donde explico lo que es la que se llama la paradoja de Orloji, y en concreto de Orloji, y en concreto explico por qué es importante hacer transformaciones, ¿no? Como ves, hay otras, ¿no? Normalize o normalizada aplicando un logaritmo, o K-square, hay múltiples posibilidades de transformación, ¿no? Bien, luego la matriz ambiental, como siempre todos los trabajos de Ecología Numérica y en Biografía es extremadamente importante también tener también una matriz ambiental, y sin la matriz ambiental, pues es muy difícil también hacer asociaciones con Hábitat, ¿no? Y en este caso la matriz ambiental es una matriz de variables simuladas también, en donde solamente hay cuatro variables, y esas cuatro variables fluctúan de 0 a 1, esa es la variación que hay, y son números reales, eso es lo bueno, pero se pueden incluir en matrices ambientales, se pueden incluir también variables cualitativas, ¿ok? Y también variables cualitativas que se refieran, por ejemplo, a si llovió o no llovió, es una variable que tiene un nivel de medición, bueno, es nominal, aunque a fin de cuentas es binario, ¿no? Pero puede tener una variable meramente cualitativa, de si estás en un área de bosque, si estás en un área de un tipo de cobertura específico, ¿no? Por ejemplo, si estás en un área de bosque o puedes marcarlo, eligiendo una lista desplegable, y esos serían nombres, ¿no? Es una variable que tiene un nivel de medición nominal, es una variable cualitativa, y las puedes incluir en una matriz ambiental. En este caso he usado una matriz meramente numérica, ¿no? Con medida en donde los niveles de medición, la escala de medición es una escala de razón, y por supuesto vamos a trabajar en este caso con variables cuantitativas meramente, ¿no? En estas simulaciones, y también en el campus de la UAS estamos trabajando también solo con variables cuantitativas ahora mismo, ¿no? Luego también hay un resumen, esa tabla resumen de la matriz ambiental es extremadamente importante, esa tabla resumen lo que contiene sobre todo la media, la mediana, deviación estándar, varianza, error estándar, se supone que estos datos resumen estadístico que debes normalmente generar para cualquier tabla de variables numéricas que tengan, ¿no? El código que uso para ello es un código que se basa en una tubería Tidyverse, Deployer, y sobre todo, digamos que la función clave aquí es Summarize, ¿no? Esa es la función clave realmente, ¿no? Y en esta parte por lo que hago es imprimirla mediante una tabla estilo cable, ¿no? Y posteriormente genera un gráfico, un gráfico de violín. Esto es extremadamente importante porque realmente hoy en día hay una discusión muy intensa sobre si usar los diagramas de caja o no. Los diagramas de caja ocultan una parte de la distribución de los datos y el diagrama de violín precisamente supera las limitaciones del diagrama de caja. Pero te muestro en qué consiste, ¿no? El código está aquí, lo voy a mostrar, esta es, estas son las tres líneas clave, que son la geometría para hacer el diagrama, para poner las capas que corresponden de geometría de violín, los puntitos y el boxplot, que son los tres mostrados aquí. El violín es la sombra, la caja es, bueno, la caja propiamente, y los puntitos son el jitter, ¿no? La distribución de puntos, ¿no? Pues son capas cada una de ellas y lo que usan es la gramática de los gráficos de Gigiplot, del paquete Gigiplot 2 que forma parte de la colección Tidyverse, ¿no? Pues bien, estos gráficos son muy útiles porque aquí estamos viendo no solamente qué tanta dispersión hay en un conjunto de datos, por ejemplo, la variable 2 presenta una dispersión muy grande porque se nota que tiene una caja, esto es lo que se conoce como el primer cuartil y este es el tercer cuartil, y se nota que la caja es muy ancha, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la caja de la variable 3, es una caja mucho más grande, ¿no? Y esta caja ancha, lo que nos está diciendo en otras palabras, es que la variable presenta una gran dispersión, su varianza es grande, o lo que es lo mismo, su desviación estándar, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Y, como vemos, las variables 3 y 1 tienen una caja un poco más estrecha y las variables 2 y 4 tienen una caja un poco más ancha, pero no solamente eso. El violín o la sombra que se muestra en el gráfico también nos muestra la distribución. En concreto, por ejemplo, me voy a centrar en las variables 3 y 4, ¿no? Es aquí donde se concentra la mayor parte de los valores se concentra en esta parte del diagrama, ¿no? Porque es donde se concentra la mayor cantidad de puntos y también donde el violín se hace más ancho. Donde el violín se hace más ancho, pues normalmente tendremos una anchura, una presencia, una mayor cantidad de observaciones con ese valor en ese punto o en esa área sombreada, ¿no? Eso hace también que normalmente cuando se concentra una buena cantidad de puntos en ese lugar, la mediana se acerque mucho a esos lugares. Por ejemplo, notemos en la variable 4 la diferencia, ¿no? La mayor parte de los puntos están en la parte superior. Pues bien, la mediana, que es la línea que se centra, que se inscribe dentro de la caja, la mediana en este caso está muy elevada, ¿por qué? Porque muchos de los puntos están en la parte superior. Eso creo que quiere decirnos es que la mitad o la mediana, la mitad de las observaciones tiene un valor de 0.70 y algo, 0.7, la mitad tiene 0.7 o menos y la otra mitad tiene 0.7 o más hasta 0.9 quizás, por ahí, ¿no? En torno, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo, es una mediana muy grande, ¿no? Pues bien, eso se puede también ver desde un punto de vista numérico, como lo vemos aquí en pantalla, ¿no? La desviación estándar, una desviación estándar, por ejemplo, para la variable 2 es la mayor desviación estándar y nótese que la caja es muy ancha, ¿no? En concreto, por ejemplo, también podemos ver cuando la varianza es muy pequeña o la desviación estándar es muy pequeña, la caja es muy pequeña, que es la variable 3, ¿no? La variable 3 tiene una varianza la menor de todas, ¿no? O la menor desviación estándar, ¿no? Eso lo pongo en párrafos y lo pongo en párrafos en forma de informe dinámico, un informe con parámetros, un informe parametrizado y cada quien tiene un informe completamente diferente, por ejemplo, esos resúmenes que vemos estadísticos que están en esos párrafos para cada estudiante son completamente diferentes porque esos informes o esos párrafos están redactados con código inmerso en el medio, ¿no? Esos análisis exploratorios son extremadamente importantes. Ahora voy a hacer una explicación del análisis de agrupamiento, cómo se realiza y cuál es la parte, digamos, que nosotros tendríamos que analizar. Voy a cortar el vídeo en este punto para empezarlo el siguiente con el análisis de agrupamiento.